Sí, muy buenos días. Bueno, yo creo que es importante esta información, ¿no? Para conocer, para que... Bueno, el motocard se desapareció ayer en el turístico Oasis. El Oasis, que es un sitio turístico, y yo creo que no está brindando de seguridad, ¿no? Ese sitio turístico, porque tú sabes que la gente se va a divertirse, a desestresarse de toda la semana que trabaja. Y con la familia. Con la familia, y por lo tanto, debe haber un... Un personal. Al menos un mínimo, este, cuidado, ¿no? De seguridad, ¿no? Más que todo la seguridad para que la persona o familia se diviertan tranquilamente, si están sin ninguna preocupación de que sus movilidades se puedan perder, ¿no? Que se sabe, y bueno, es lo que yo pido ahorita, que haya más, más, este, más, este, seguridad en los sitios turísticos. ¿Este mototaxi estaba en el exterior, estaba en el interior, estaba adentro en la playa de estacionamiento? Bueno, exactamente, estaba, este, en el, casi, en el interior, casi por ahí por la piscina. Eso es lo que me da informar el, el señor, este, a caro. Bueno, pues, eso es lo que yo le puedo decir, señor periodista. El motocar, sí estaba adentro del, del, del recreo, del recreo ahí, por el costado de la piscina. Ya, en este caso, señora, ya transcurría casi buenas horas, este motocar, ahorita se está buscando, no se le cuenta ahorita el vehículo. Sí, porque anoche el señor, a caro, vino como a las ocho y media, nueve y media, nueve y media, más o menos vino, cuando apareció un motocar particular, este, y me comentó que su motocar se había perdido en eso de las ocho y media o nueve de la noche, más o menos. ¿Cuánto tiempo tiene el motocar, señora? El motocar tiene más o menos siete meses. ¿Siete meses? ¿Marca? Sí, marca onda color azul. ¿De repente algún recado a la población? ¿De repente se puede precatar este vehículo motorizado? Sí, bueno, yo lo que pido ahorita a la población es que, por favor, si por ahí ven algún motocar o alguna sospecha por ahí, por favor avisar, ¿no? Y por favor avisar alguna pista por ahí, yo sé que va a haber buena recompensa para, para la, para la, para la recompensa de este motocar. ¿En este caso, señora, ya mucha gente va a tener desconfianza ya de dejar su vehículo motorizado en el interior del recreo turístico del Oasis? Exactamente. Eso es lo que pido ahorita, ¿no? Es que, por favor, el, el, ese lugar, el sitio turístico Oasis, que por favor tenga más, más seguridad para que la gente pueda ir a, a divertirse sanamente con su familia. ¿El señor Acaro es un, es un efectivo policial? Sí, él es un efectivo, sí, de la policía, ¿no? Que él también, seguro, se fue a, este, a, a divertir su momento, ¿no? Y ya tú sabes que, no sé, no sé qué puede haber pasado, pero le, le agarraron la moto, lo robaron, no sé. Eso es lo que ahorita, en este momento, él está buscando su mototaxi. Totalmente preocupado, está repetido al policial. Sí, está preocupado, está buscando por todos los lugares. Por favor, yo pido a la población, si alguna pista hay por ahí, que por favor comuniquen. Yo sé que el señor es muy conocido, a mí también me conocen, y que por favor nos comuniquen que van a tener su recompensa.